Hola, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar la contraseña local de admin y desbloquear el usuario en caso que se haya bloqueado. Esto puede ser de mucha utilidad en caso de que nos olvidemos, por ejemplo, la contraseña. Este procedimiento funcionará para usuarios locales de Savix. Para ello, debemos irnos a nuestro servidor, ingresar a MySQL. Si queremos, podemos listar las bases de datos en este comando, show.adices. Vamos a ver que nuestra base de datos por defecto en Savix se llama Savix. Así que nos vamos a posicionar sobre esta base para poder ejecutar los comandos y realizar el cambio de contraseña y desbloqueo del usuario. Para este ejemplo práctico, yo he creado otro usuario local llamado admin con minúscula. Aquí lo vemos. Y les voy a demostrar que el usuario admin con mayúscula, que es el que viene por defecto, está bloqueado. Bien, supongamos que nosotros no tenemos forma de ingresar a la web, así que lo que debemos ejecutar es el siguiente comando. Yo les voy a dejar en la descripción del video el siguiente comando que sirve para desbloquear el usuario. Que básicamente lo que hace es un update sobre la tabla usuarios y establece en cero la espera del desbloqueo del usuario, de los 30 minutos que habíamos mencionado, y la cantidad de intentos fallidos, para el usuario admin. Bien, como vemos, la QRS ejecutó correctamente y uno de los datos fueron afectados. Perfecto. Volvemos a la página web y si refrescamos, vamos a ver que ya no está más bloqueado. Ahora lo que vamos a hacer es volver al servidor para ejecutar el siguiente comando que nos hará modificar la contraseña del usuario admin. Este comando yo lo tengo copiado en el portapapeles, así que lo voy a pegar aquí. Y voy a hacer una aclaración súper importante. Para realizar el cambio de contraseña, primero se debe cambiar, mejor dicho, se debe convertir esta contraseña en una encriptación de tipo Bcrypt. Ok, para ello, lo voy a dejar en la descripción del video también, esta página web, que es un encriptador online y gratuito, en donde, por ejemplo, yo le voy a poner una contraseña cualquiera, le voy a dar a Encrypt, y vamos a ver que acá nos genera este código ya encriptado, el cual voy a copiar, y voy a pegar entre las comillas de nuestro código. Bien, entonces va a hacer un update sobre la tabla SavixUsers, y va a setear la contraseña, que en mi caso va a ser, como vimos, Centuri 300, pero bajo el encriptado de Bcrypt, en el usuario admin. Le doy OK, vemos que el dato fue cambiado, así que ahora vamos a proceder a intentar ingresar con la nueva contraseña. Y listo. Ya hemos podido desbloquear el usuario y modificar la contraseña. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video, cualquier duda me escriben en la caja de comentarios. Adiós.